Estamos dando un reconocimiento a las organizaciones sociales, juntas de acción comunal, asociaciones de copropietarios y especialmente las organizaciones de recicladores que participaron activamente en esta jornada. Gracias a ellos, logramos la participación de más de 20.000 ciudadanos en la jornada de recuperación de espacio público. Esto nos impulsa a seguir trabajando por el medio ambiente.